Ya que está deteriorado todo. Es una pena. Se han robado los tubos de cobre de los aires acondicionados, los cursos están sucios, con mucho polvo, y parecería que no hay muchos fondos para gastar e invertir en el mobiliario. Bueno, entonces yo creo que por eso es que han decidido no tener clases presenciales. Y fíjense un detalle, que todo está casi volviendo a la normalidad. Ayer estaba mirando el partido de Perú, no había nadie con barbijo. Y me fui porque una vergüenza nos ha robado en La Paz, ni siquiera a la altura nos ha ido. Y eso, eso es porque, no sé, falta de actitud de la gente. No hay un compromiso. Y si no hay compromiso, jóvenes, es... Estoy queriendo ver quién está con el micrófono abierto. Creo que esa era la perturbación que tenía. Bien. Pero vamos entrando. Aquí entró el 32. Vamos. Vamos. Vamos avanzando. No crean que... No crean que es agradable. Pucha, que bajó la temperatura. Increíble. Estaba haciendo calor al mediodía y ahora está haciendo fluido. Bien. Control automático. Y antes era servomecanismos. Era 370, ahora es el LT360. Creo que no queda, no quedan ya alumnos de servomecanismo y control automático. Y creo que son sistemas automáticos de control. Pero, no vamos a actualizar, no se preocupe. Bien. Vamos a ver el tema de los sistemas de control. Y dentro de los sistemas de control, jóvenes, vamos a analizar lo que es el sistema abierto, el sistema cerrado con la alimentación o retroalimentación, el famoso freeback, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la característica de todo esto? La característica de todo esto es de que, como el control... ...ha cambiado nuestras vidas. Y no solamente el control, sino que encima se ha venido la robótica. Y hoy en día es imposible pensar algo que no esté... ...robotizado, que no esté automatizado. Y... ¿Y de dónde sale el tema del sistema de control? El sistema de control de lazo abierto, vamos a ver, son sistemas donde son controlados por el tiempo. Iluminación para los edificios. Que hoy en día han sido modificados porque ya no tiene un timer. Sino que uno tenía que ir a apuntar un timer y ponía en operación. Ese automatismo estaba ligado a un timer, a un contador y ¡pum! Se cerraba el ciclo y allí había un cambio de estado. Había un cambio de contactos y ya está. Hoy en día eso ya no es posible. Los sistemas de control se han... Se han puesto, se han desarrollado tanto que no se ha simplificado la vida. Pero tenemos que entender cuáles son las causas, cuáles son los fenómenos y qué es lo que se quiere conseguir a través de esos sistemas de control automático. Por ejemplo, hay una diferencia sustancial entre lo que es un ventilador y lo que es un aire acondicionado. El aire acondicionado es un sistema un poco más complicado. Pero lo vamos a ir descifrando para que lo puedan entender. Es sumamente interesante lo que estos señores han conseguido. En cambio, si yo quería tener más sensación, tenía que, a través de una resistencia, tenía que cambiarla la posición y con ello aumentaba la velocidad, aumentaba la corriente, aumentaba la velocidad, etcétera, etcétera. Pero no me bajaba la temperatura. Lo único que sentía era una sensación de frescura porque circulaba más aire fresco. Lo que antiguamente nuestros abuelos utilizaban la vaquitú para vendernos el famoso ventilador de mano. Y, en cambio, hoy en día, un sistema de aire acondicionado es automático. ¿Y qué es lo automático? Porque ahí es lo que tenemos, ahí a ese punto tenemos que llegar. Hay unas ventajas que tenemos que entender de que está por el lado de la eficiencia energética. Entonces, todo se da una señal, un ser point, que es digital. Y entonces, ¡ah! Tenemos que empezar a pensar y a manejar la tecnología digital para que después, más adelante, ustedes puedan, puedan, inclusive, programar. Porque esto quedaría incompleto si no lo automatizamos a través de programas. Miren cómo son las cosas. Ayer estaba hablando con un grupo de ciencias de los materiales y allí les preguntaba, ¿y por qué es la motivación y cuál es el objetivo de haber elegido esta carrera? Y una de las chicas me dijo una cosa que me dejó sorprendida. Quiero meterme en la neurociencia. ¡Wow! Son palabras mayores. Entonces, vos para meterte en la neurociencia necesitas de que todos tus desarrollos los tengas que generar bases de datos y esas bases de datos son comportamientos dinámicos que te van a permitir obtenerla y clasificarla la información. Porque si no haces eso, no sirve de nada. Y para ello tenemos que aprender a programar. Claro, ustedes me van a decir la programación de un PLC. Sí, es fácil, es fácil. Claro que es fácil. Pero es una programación que detectamos a través de lo que conocemos como los diagramas de escalera. Pero otra cosa diferente es crear un programa. Crear un sopro. Y tenemos que empezar a pensar en esa posibilidad, jóvenes. Y en esa posibilidad es pues jodido, perdónenme la expresión, si no manejamos ni siquiera un Excel. Porque estamos en la universidad y todavía no manejamos ni siquiera un Excel. Entonces, ¿cómo vamos a programar? Los electrónicos tienen alguna materia donde están programando como el Arduino. Pero resulta de que los sistemas de control se los da ahora para los mecánicos, para los eléctricos, para los electrónicos, que me parece adecuado. Pero además es tan denso esto que se puede volver tan kilométrico. Y entonces, el segundo, los sistemas de control 2, donde se ven los temas de estabilidad, solamente lo están viendo los electrónicos. Y ahí me parece que estamos fallando. Y he intentado llegar a ver el tema de las estabilidades, de los análisis de estabilidad. Ahí tenemos que ver el tema del comportamiento dinámico. Ahí es. No me doy el tiempo para llegar, pero vamos a intentar en esta gestión. Bien, pongámonos manos a la obra, porque esto es relativamente corto el semestre. Dicen cuatrimestre. Mentira, no es cuatrimestre. Entonces, son apenas, tenemos tres meses de clases. Mire, abril, mayo, junio, y en julio ya estamos rindiendo. Entonces, son tiempos muy apretados. Encima, ya deberíamos estar en clases. Pero, bueno, nos hemos recuperado de la pandemia. Hemos hecho 12 meses del 20 y del 21. Pero ya deberíamos haber empezado. Hace, hace prácticamente dos meses que estamos. Yo no sé para qué dan los cursos de verano. Porque si empezamos el semestre, bueno, ¿cuántos toman clases de verano? ¿Y cuántos aprueban? Es un engaño. Se supone que los cursos de verano deberían ser los chicos que se han aplazado y entonces con un análisis muy rápido y se puedan recuperar. Pero, ¿quiénes son los que toman los cursos de verano? Los que te vienen rezagados y no saben un pepino. Y entonces ahí hay unos problemas terribles. Estaba charlando con el ingeniero Willy del Barrio, que me ha dado cursos de verano. No, le digo porque no es adecuado. Yo no lo veo conveniente dar cursos de verano. Tendría que dar cursos de verano para aquellas personas que se han quedado. ¿Y por qué se han quedado? Porque no han estudiado, porque no le han llevado el apunte a la materia. Pero es un tema personal. Y si no quieres estudiar, ¿yo qué puedo hacer? Por más voluntad que tenga para enseñarte, no vas a aprender porque no quieres estudiar, porque no quieres aprender. Y no me digan que es difícil. Eso sí que no estoy de acuerdo con ese concepto. Lo difícil, señores, es lo que no se quiere aprender. Porque si hacemos el esfuerzo y la predisposición, aprendemos. Lo difícil, vuelvo a repetir, es lo que no se quiere aprender, lo que no se quiere estudiar. Y por obra del Espíritu Santo, tu mente, tu pensamiento, tu razón y todo tu sistema neurológico, si no lo pones a funcionar, no vas a recibir la información. Y si no recibes la información, ¿qué va a procesar? Nada. Nada, en absoluto. Y estoy hablando de sistemas de control, no estoy hablando de otra cosa. Porque tus cinco sentidos te permiten conectarte con el exterior y llevar la información sensorial que perciben tus sentidos a tu cerebro. Y entonces, allí es donde se efectúa todo. El sensor es el que va a percibir la información. Va a comparar, si estás viendo por el camino adecuado, va a poner en funcionamiento tu cerebro, tu sistema de control, y le va a dar la orden para que los actuadores, miren bien, los actuadores, realicen la función. Tus manos, tus pies, tus pies van a producir un desplazamiento y tus manos van a producir acciones. Que eso, los Tervich, en el estudio de los tiempos y movimientos, estos señores, encontraron que había 14 movimientos básicos y en función de eso se conseguía la productividad. Que después se lo ha llevado a programar y se lo ha llevado a que el robot no puede escarpar y cumplan esas funciones. Pero, entonces, ¿qué es un sistema automático? Un sistema automático es lo que el hombre hace. Miren bien. Un conductor de vehículo se sube al vehículo y lo pone en marcha y en funcionamiento. Entonces, a partir de allí, ya tus sensores están percibiendo distancias, velocidades, aceleraciones. ¿Qué rumbo vas a tomar? ¿Cómo vas a despertar? ¿Qué rumbo vas a desplazar? Y tu mente, el control, es el que está mirando y el que está percibiendo la información a través de los sensores de la vista, el oído, principalmente. En los cinco sentidos, la vista es definitivamente el más importante. Y el oído. Porque el tacto, sí, tu mano está en el volante, entonces, percibela de que has llegado a un determinado punto donde tienes que continuar, tienes que doblar. Allí aparece tus manos, el actuador. Porque ya no estás caminando. Y tus manos operan el volante y se produce el giro. Tus pies frenarán. y si estás con un sistema automático, la caja va a adquirir la velocidad en función de la entrada de combustible que necesitemos. Bueno, todo ese sistema de control que realiza tu cuerpo a través de tus cinco sentidos, tu cerebro, tus manos, tus pies, esos son los sistemas de control que de forma automática van a trabajar para que tu vida sea más liviana, para que no puedas percibir, inhalar, por ejemplo, elementos que van a contra tu salud, que haces tóxicos, ¿sí? Y se va a producir ese trabajo, no vas a tener fatiga y se va a realizar de la manera más eficiente posible. Entonces, por eso es el éxito y la gran productividad de los sistemas automáticos de control. Y lo tienes para, sin la automatización hubiera sido posible la conquista del espacio. Y la conquista del espacio data del fin de los años cincuenta, cuando la primera nave me salí de la órbita terrestre es el Sputnik y a través de ello motiva para poder desarrollar. Y miren, cincuenta y ocho creo que es el primer vuelo y en el sesenta y ocho el hombre estaba alundizando. Lo que parecía posible en diez años lo consiguió y hoy en día están con con el tema de las naves espaciales y las estaciones allá arriba, etcétera, etcétera. Miren lo que se ha avanzado. Y todo gracias a los sistemas automáticos de control. Bien. Hecha esta introducción, ahora entremos en los detalles. el control automático ha desempeñado ha desempeñado y desempeña una función vital. No voy a sacar de ese ha desempeñado. El sistema automático desempeña una función vital en la ciencia y la ingeniería. su importancia en los vehículos espaciales guiados de misiles y robótica. ¡Wow! El guiado de misiles. Miren, miren la guerra en Ucrania, los drones, los misiles. ¡Wow! Jóvenes, el globo está cuadriculado, sale un misil y la posibilidad de que se equivoque del objetivo es apenas centímetro hoy en día. Antes se bombardeaba pero al cuerpo. No, ahora van dirigidos con una precisión pero muy interesante. De la misma forma que en los sistemas de producción, la robótica cumple una función sumamente importante. Entonces, miren, juntamos lo espacial, juntamos el tema de guiados de misiles, aviones, robótica. Dentro de poco ya no van a haber autos conducidos por una persona y los mismos sistemas de transporte de pasajeros aéreos con pilotos. El piloto va a estar en un centro donde va a guiar al avión. iba a poder controlar más de una de una nave. Claro, se vuelve todo fácil. ¿Y qué es la programación? es una secuencia de algoritmos que hay que colocarlos de tal manera que en forma ordenada describan la función que quieres realizar. para dar mis clases, tengo que echar al Zoom, tengo que prender mi computadora, tengo que echar al Zoom, tengo que abrir la sala. Todo eso se lo programa de tal manera de que una determinada hora solo se pueda disparar. bien, el control automático se ha vuelto una parte importante en los modernos procesos industriales de manufactura. ¿Por qué la manufactura? Porque con la manufactura lo que nosotros hacemos es transformar la materia prima en bienes de servicio, de consumo. hay que bienes, servicios. Y entonces el hombre por su constitución física tiene que ingerir alimentos porque es allí en los alimentos donde está la fuente de energía para producir sus movimientos. sus movimientos pueden ser el consumo de energía puede ser estática también puede ser dinámica la forma dinámica de hacer ejercicio la forma estática es lo que estamos haciendo todo tu sistema neurológico puesto en movimiento para el aprendizado y consume energía claro que sí lo mismo que una actividad física si hasta el sueño de consumo de energía y entonces qué importante que es de que esa energía tengamos un control de ella y que sea lo más eficiente posible el control automático es esencial para el control numérico de las máquinas herramientas está presente en el diseño de los sistemas de los pilotos automáticos en la industria espacial en el diseño de automóviles y camiones de la industria automotriz todo hoy en día los diseños se hacen por medio de programas y allí es donde los ingenieros que hacen diseño van cambiando van jugando con aerodinámica de tal manera de conseguir la menor resistencia al desplazamiento porque si consigo menor resistencia aerodinámica consumo menos combustible y el rendimiento por kilómetro es mejor y entonces eso colocado en el mercado significa un ahorro de energía y un ahorro de plata de tu bolsillo y es por eso que fíjense cómo van cambiando la forma aerodinámica de los autos de ser autos cuadrados miren lo que son y entonces ¿cómo se trabaja? sí lo que se trabaja es con la gota de agua y ahora hay un ambiente matemático de la transformación conforme eso estudia la mecánica de fluidos los ingenieros aeronáuticos con mucha decisión con mucha objetividad si no me equivoco hay un teorema famoso de Yukovsky pero ¿qué es lo que hacen? la agotan la van transformando van haciendo sus ajustes que después lo llevan a los túneles de viento donde lo ven el comportamiento pero yo creo que si empezamos a programarlo mejor ya no necesitamos el túnel de viento que es costoso sino que lo vamos a poder ver en un programa de computadora o en una computadora y pues vamos a poder hacerle el ajuste correspondiente a ese perfil aeronáutico es sumamente interesante los mecánicos que me están escuchando como saben lo que es no sé si han visto ya el tema de la mecánica de los fluidos el tema es es bastante interesante porque hay que hacer unos análisis vectoriales donde lo que les duele la divergencia del gradiente rotacional tenemos que aprender a manejarlo ah pero como es matemática cuesta ah entonces no quiero paso oh oh terrible error el control automático está presente en la industria para el control de velocidad presión temperatura humedad viscosidad y flujo en las industrias del proceso sumamente importantes cuáles son los 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 parámetros así importantes temperatura presión velocidad estos son los problemas temperatura presión y el problema es cómo los podemos controlar a través de válvulas obviamente a través de válvulas a través y conservos que los vamos a poner en movimiento las aperturas y las cierres de esas de esas válvulas ahorita vamos a ver algo el desarrollo de la teoría y la práctica del control automático aportan los medios para obtener un desempeño óptimo oye qué son las seis y cuarto de la tarde y siguen entrando los tardones ¿saben qué les hacía en las clases presenciales? 15 minutos el que llega tarde después de 15 minutos tiene que venir con un litro de Coca-Cola de dos con dos litros una botella de Coca-Cola de dos litros y sus vasos para invitar a los a los asistentes claro te duele 10 pesos si no te cuesta nada la educación de la universidad 10 pesos es un regalo pero era la única forma de controlarlos a ustedes de que cumplan con los horarios algo me voy a tener que inventar después voy a empezar a pasar lista y y después de un cierto tiempo que me voy a poner de acuerdo con ustedes no voy a dejar entrar más a nadie porque no es el problema que te deja entrar sino que me incomoda me perturba las ideas que tengo en mi cabeza que estoy queriendo transmitirles porque antes de hablar mi mente está funcionando por adelantado y entonces todo ese mi sistema de control tiene que estar en armonía para procesar la información es así de siempre jóvenes la vida y y viniendo tarde y pidiendo que los que los que los que les dé la participación están sucediendo dos cosas primero me están agrediendo y segundo les está faltando el respeto a todos ustedes que han venido a tiempo ¿por qué? porque cuanto más rápido podamos entender los problemas y cuanto más rápido podamos aprender más rápido vamos a terminar las clases y el objetivo va a ser un beneficio mutuo entre ustedes y mi persona porque yo también aprendo cuando les estoy enseñando porque me doy empiezo a darme cuenta de mis propios errores del enfoque como se los estoy presentando principalmente y a veces inclusive revisando los conceptos aparecen nuevas ideas entonces por favor seamos respetuosos el desarrollo de la teoría y la práctica del control automático aportan los medios para obtener un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos aquí el problema es de que todos estos sistemas de control son dinámicos son funciones que van a variar en el tiempo y entonces el modelo físico es una representación de un comportamiento dinámico una función y este es el gran problema que tenemos que primero salvar de que una ecuación matemática es una función ya no lo voy a dejar entrar a este chico ya para que aprendan de que tienen que llegar a tiempo entonces aquí el problema es de que una ecuación diferencial no la estamos analizando como tal mire en en la mecánica clásica en la mecánica clásica chao no molestes más en la mecánica clásica que sucede estudiamos a la estudiamos estudiamos aquí estamos con el sistema dinámico en la mecánica en la física clásica estudiamos a las leyes de la cinemática la dinámica con ecuación por ejemplo una energía potencial masa altura miren la segunda ley de neutro fuerza aceleración pero cuando entramos a la universidad en física uno lo veíamos de esa forma hasta que llegamos a la mecánica racional a la mecánica teórica donde decimos no oye tiene una ecuación para eso empezamos a analizar el comportamiento de lo que es el concepto de continuidad límite y de poder definir por continuidad porque es el desarrollo de la función si la función está desarrollándose y es continua es derivable y con la derivada que es lo que tengo la pendiente y tengo la ley de variación pero entonces fuerza es la derivada de la velocidad de respecto del tiempo porque he cambiado el concepto de aceleración es la derivada segunda del espacio respecto del tiempo y quien fue el que nos metió en este barullo llamado a ciencia Newton porque así como planteó su problema así también le buscó solución y entonces cuando estamos analizando una función y este es el gran problema de cómo les han enseñado la matemática la matemática les ha enseñado a utilizar fórmulas a buscar resultados y esa no es la función de la matemática la función primordial es encontrar la ley del comportamiento que rige esa ecuación es decir cómo se describe la función se describe de una forma continua así se debe poder encontrar la derivada y con la derivada puedo encontrar los valores en cada punto ¿por qué? porque mi mente ya concibió la idea de lo que es derivada el concepto del límite y la ley de variación y ese límite cuando voy al cálculo infinitesimal lo tengo que conseguir tan pequeño como mi mente pueda ser posible y perspicaz de entenderlo entonces fíjense ingeniero no es cualquiera bueno el tema de la licenciatura no es cualquiera no es para cualquiera y este es el tema de fondo tenemos que ser analíticos tenemos que entender las leyes de variación de la función y luego tenemos que interpretar a las leyes de la matemática el concepto fíjense bien de derivada y todavía aún más cuando entramos al campo complejo decimos de que una función va a ser analítica si cumple con las condiciones de de Cochirrim y las condiciones de Cochirrim me dicen de que la derivada parcial respecto de U y de I la derivada segunda como se cruzan tiene que ser igual es una condición sine qua para conseguir de que la función en el campo imaginario sea derivada y sea sea continua y que sea derivable ¿y por qué recurro a esto? ah porque resulta resulta de que mi ecuación diferencial está en el campo real pero resolverla puesto un huevo perdónenme la expresión entonces ¿qué se hace? ahí apareció mi amigo Laplace que me enseñó a que si lo llevo del campo real al campo imaginario mediante una transformación que es la resolución de esos tipos de integrales porque hay integrales de primer tipo las de segundo tipo y la de tercer tipo la de primer tipo son funciones circulares alrededor de un eje que describe una función circular el seno coseno tangente etc etc algo interesante pero además además hay las integrales del segundo tipo de cero a infinito y las integrales de infinito a infinito que son las de tercer tipo que ya son más complicadas pero resolverlo ¿cómo? entonces ¿qué hace este señor? dije no voy a buscarle la solución mediante la interpretación de una función que me la lleve del campo del campo real al campo imaginario y este señor era un señor muy lúcido pero además como todo hombre lúcido como mujer Diego jugador bola tenía todos los vicios que el cuerpo no puede permitir entonces le dijeron oye vos que sabes tanto solucionamos este problema si se lo solucionó y encontró la función para transformar cuando lo ven le dije oye ¿y esto qué pasó? tan simple y no hemos podido resolver no hay que pagarle nada y no le pagaron nada pero no se dieron cuenta de que estaban trabajando en el campo imaginario no les no les han enseñado para qué sirve la función la variable compleja las funciones imaginarias pues todo un desarrollo pero ¿para qué sirve? y entonces dicen a ver vamos a buscar otra vez a loco este a ver entonces y lo puede solucionar pero lo tienen que pagar y señales nadie tiene que regalar su trabajo y les cobró el negro con su clarín se los tuvo y les tuvieron que pagar y entonces el tipo solucionó el problema pero para volver al campo real utilizó la inversa la antitransformada y volvió al campo real con la solución ah pero ¿y de dónde sale de que las ecuaciones diferenciales son lineales? si cuando vemos los resultados es e a la alfa y entonces se encontraron de que aparecía un número mágico el e y entonces todo se solucionaba cuando en vez de utilizar la base 10 utilizábamos el logaritmo neperial y allí aparecieron las funciones hiperbólicas y nosotros los ingenieros tenemos que manejar las funciones hiperbólicas y tenemos que interpretarlas hiperbólicas ¿por qué? porque deja la función de ser circular y se vuelve un hiperbólico y otra vez está el seno el coseno y toda la tangente con tangente etcétera 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 pero todavía no es suficiente aparece Euler que al seno y al coseno Fourier todavía lo descompone la función par y par y Euler le dice ah no mira el coseno va a ser E a la alfa T más E a la alfa menos T dividido sobre 2 y el coseno es a la inversa pero en vez de ser más es menos listo no vamos a ver por ahí de dónde sale y lo tenemos que entender y manejar y entonces es fácil porque en tu computadora está el número E y elevado a una potencia X donde vos cambias y ya cuentas perfectamente lo que es más fácil a veces esas calculadoras que son computadoras te permiten solucionar todos los problemas y además graficados pucha qué maravilla qué fácil estudiar ingeniería así espérenme un segundito voy a aprender de la luz de afuera pero pero tienen que tener en cuenta de que el ingeniero no es un matemático la matemática es una herramienta que el ingeniero va a utilizar ahí está el tema ahí está el tema déjame tranquilo trabajar por favor estamos aquí ¿no? aquí sistema dinámico y estos sistemas dinámicos nos permiten mirar el comportamiento porque están variando jóvenes la información que estamos mandando a las bases de datos son en milésimas de segundo era lo que les decía los intérvalos son tan pequeñitos que la función de esta manera la podemos reproducir punto por punto milésimo por milésimo y podemos trazar con una precisión terrible la variación de la función pero ¿y esto qué? allí aparece la famosa digitalización que va a ser magia y el primer problema que tenemos es poder entender cómo es el proceso y después se van a dar cuenta de todo lo demás y a partir de ahí si aprenden a programar les va a ir sumamente bien lo que pasa es que hay que modificar muchas cosas en nuestros programas tenemos que enseñar a programar pero vuelvo a repetir si no maneja una planilla de excel ya con el excel se hace maravilla ahí vienen los problemas tenemos que modificar varias cosas mejorando la productividad aligerando la carga de operación de espalmones repetitivas tediosas pesadas que el hombre tiene que que tiene que soportar imagínese repetitivas tediosas pesadas te abusas te duermas y ¡pum! salta la alarma y salta el proceso ¿y qué estabas haciendo? no yo estaba mirando ¿no? y de repente sucedió ¿y qué hiciste? no ¿qué hiciste? contame la verdad porque todo esto van a bases de datos y se mira pero con una mirá a tal hora sucedió el evento y mirá que hiciste enganchaste de nuevo cuando había problemas que te permitían porque hay condicionamiento y claro todas estas cosas generalmente suceden cuando estamos fuera de las horas de trabajo estoy hablando del comportamiento de la gente en plantas donde se trabajan 24 horas 365 días y donde está la información en las bases de datos hoy en día y es muy fácil obtenerlo y encontrar las fallas y las causas de las fallas y evitar muchos problemas si podemos pronosticarlas con anticipación para eso para eso estamos los ingenieros no se olviden que los ingenieros somos la locomotora de esta sociedad y que los políticos nos usan los controladores automáticos forman parte de los dispositivos que nos rodean los los encontramos en los aires acondicionados en la calefacción en el control de temperatura de un horno o de la de una nevera de un de un freezer el regulador del nivel de la luz la dirección asistida de automóviles vienen de que y ya los autos van a estar sin 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 conductor el sistema de parada de los ascensores el sistema de llenado de tanques de agua en los edificios si hasta si hasta se dan el lujo en esta guerrita de cargar combustible a los aviones hay aviones tanques donde sacan las mangueras y mediante los sistemas los sensores entra la manguera cumple con las condiciones y llenan los tanques de los aviones y no es de ahora ya es de ese rato imagínense las mentes como han concebido la idea y como lo han desarrollado todo se produce por una necesidad del hombre allí donde la velocidad un movimiento presión nivel temperatura se mantiene regulado indudablemente hay un controlador que realiza ese trabajo un controlador un computador un PLC por eso también dicen que son los autómatas programables ese es el nombre que se le da a un controlador un automata programable porque puedes programarlo un PLC lo puedes programar y hay otros sistemas que con el Arduino puedes hacer maravillas para aperturas de combustible para el horno donde tienes desde un portero automático a cosas más complicadas para referirse a este tipo de sistemas se utiliza la denominación de controlador automático o reguladores automáticos en los en los en los generadores en las plantas de generación hay lo que se llaman los AVR los reguladores de voltaje automático y por qué sucede esto porque lo que queremos es el voltaje tenemos que mantenerlo constante porque una de las características de un buen servicio del sistema eléctrico es de que tengas la frecuencia y que tengas el voltaje el voltaje lo consigues con la excitación la frecuencia con la apertura y cierre de la válvula de combustible es más complicado ese control el regulador automático es una cajita ya está en cambio wow el otro es bien complejo es más complicado pero esos son los temas del control para la gente que se va a dedicar a ello van a ver de que el control de velocidad que interesante que es importancia de los sistemas de control los sistemas de control tienen un gran impacto para el desarrollo de nuestra sociedad que han permitido por qué el impacto porque cada vez queremos elementos confiables de bajo consumo de energía y que además tengan una gran eficiencia en el proceso y por eso es el y por eso es el auge del motor con la caja automática que por qué si podría primera segunda no el el auto automático pasa las velocidades en función de lo que está haciendo y ni lo sientes se vuelve suavito pero detrás de todo eso hay una incidencia tan terrible en el consumo de combustible perdón en el ahorro del consumo de combustible y entonces en función del auto que te compras estás comprando tecnología y fíjense en los brochures el brochure son las fichas técnicas de los fabricantes y cuando vayan a comprar comparen y vean los rendimientos que se tienen vean las bondades que se tienen y cuanto más caro es el auto más bondades tiene pero ¿y por qué es caro? en realidad ustedes ya están por hacer evaluaciones de proyectos entonces hay que ver cuánto es la inversión y cómo va a ser el retorno de esa inversión pero una cosa es el costo fijo y otra cosa es el costo variable ¿cuántos años lo vas a mantener en el auto? por decir 200.000 kilómetros ¿cuánto combustible vas a consumir? ¿cuántas ruedas vas a consumir? ¿cuánto de ruedas vas a consumir? ¿cuánto de aceite vas a consumir? y todo eso se hace un flujo y se tiene el valor presente y entonces cuando tengo el valor presente puedo comparar un auto Toyota un auto Honda un auto Brasilero un Volvo un Mercedes un Fiat un Nissan lo que quieran y entonces en función de ello tengo que tomar la decisión porque efectivamente que no se hace claro porque no se le da importancia porque te enamoras de un vehículo miércoles y estás pensando de que va a tener dos asientos un Lamborghini y va a ser descapotable y lo primero que vas a querer va a ser que suba una una magnífica para poder montar la página no es que va a subir al auto sino es lo que tu mente va va a distorsionar para ello tienes que causar impresiones ah pero si tienes plata no te interesa pues la inversión pero si no tienes plata vas a poder hacer el mismo análisis con un auto esado vas a buscar de repente un Toyota porque claro te han dicho de que es fácil de conseguir repuestos de que se puede hacer su mantenimiento pero wow cuanto más viejo es el auto más gasto tienes ay pero es que no te da el cuero para comprarte un auto nuevo si pero hoy en día tienes acceso si tienes trabajo tienes acceso a un crédito y lo que no vas a gastar en el tiempo en mantenimiento tú vas a gastar en un auto nuevo que inclusive vas a poder recuperar tus impuestos entonces tienes que hacer el análisis y este análisis que les hago tienen que hacerlo cuando estén trabajando en una empresa y cuando estén tomando la decisión de qué es lo que van a comprar y qué inversiones van a hacer para eso se hace el análisis financiero y ustedes tienen que empezar a meterse porque van a hacer seguramente que van a desarrollar la famosa TIP la famosa interna tasa interna de retorno o van a hacer el BAN el valor actual entonces con todo eso son herramientas que te van a permitir hacer una evaluación y seleccionar una maquinaria adecuada estoy hablando inclusive para los sistemas de control entonces ¿cuáles son este gran impacto que ha sucedido en el desarrollo de los sistemas de control? automatizar tareas humanas repetitivas pesadas y o peligrosas importante imagínense en una central nuclear no puedo hacer el control de la potencia de la velocidad de la reacción de forma manual ni tampoco cómo voy a ingresar las bombas para refrigerar y extraer el calor excedente es muy problemático disminuir costos de producción de manos de obra insulina porque miren si tengo una máquina o mejor miren tengo una empresa que tiene que brinda servicios de transporte ah pero tengo una flota de 50 autos ah necesito 50 conductores necesitaría de repente un taller donde pueda llevar para que me hagan los frenos que me hagan los cambios de aceite que me hagan los cambios de gomas entonces comprar en un almacén para tener las gomas etcétera y lo optimizo si bien pero así como vienen las cosas ¿dónde vas a usar? comprando autos con caja automática comprando autos de calidad y si me anima de repente voy a conseguirme autos que no tengan chofer y entonces tendré en vez de tener 50 choferes de repente tendré 5 choferes que con 5 cada uno de ellos se controlarán a 10 ¿sí? ah pero van a trabajar 3 horas 8 horas al día porque ellos tienen que trabajar las 24 horas preferentemente o de repente 16 y las otras 8 los guardo para que los choferes descansen ah entonces necesito 20 10 por turno y me he ahorrado 30 así de fácil quiere decir de que me está mejorando el sentimiento la eficiencia me está disminuyendo los gastos de operación el mantenimiento todo lo demás seguramente que va se va a mantener porque la otra se va a desgastar pero miren les estoy dando un ejemplo de lo que es el ahorro pero y pero la automatización me quitó me quitó trabajo de 30 personas no 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 vean así veanlo de que he liberado a 30 personas que pueden hacer otras cosas y de repente cosas mejores tener un mejor trabajo y esa gente esos 20 a esos 20 les tengo lo primero que les hago es que les doy confort porque van a trabajar en un clima adecuado en las condiciones de temperatura las mejores condiciones de temperatura si quieren ir al baño pueden ir no no va a afectar en cambio el chofer tiene que rebuscársela vive estresado porque los autos que van vienen que paran el semáforo que el flujo etc etc que se plantan por los congestionamientos de tráfico wow de la otra forma con el PCS con el GPS perdón los voy a poder guiar y los voy a poder llevar y manejar que es lo que se están haciendo actualmente hay muchas como les podría decir tenemos que liberarnos y tenemos que empezar a ser más creativos tercero trabajar con menores tolerancias mejorando la calidad de los productos wow las piezas se fabrican casi perfectas por no decir una es similar a otra entonces son repuestos que son intercambiables con una facilidad mejorar la seguridad de la operación de las máquinas y de los procesos hay descuidos de los operadores que ocasionan problemas en las máquinas que se traduce en rotura de maquinaria que es caro es caro pero es una rotura de maquinaria y entonces la conclusión es que un sistema de control es una estrategia que verifica lo que ocurre la realidad con respecto a lo que debería ocurrir que es el objetivo y de no existir concordancia se toman acciones para corregir la diferencia online en operación continua es una interconexión de componentes formando un sistema de configuración que provee una respuesta deseada el famoso C quiero una pieza con estas dimensiones con esta tolerancia etcétera etcétera ah quiero que el sistema de control del aire acondicionado me lleve a 20 grados 21 grados aceteas y eso funciona y cuando llega ese valor se para y entonces hay un ahorro de energía y entonces va a arrancar y se van a definir los rangos entonces te olvidas del aire acondicionado y vives mejor el sistema un simple acto de señalar con el dedo es un sistema de control levantas el pulgar y dices ok está bien estás conforme con él su aplicación requiere de varias tecnologías como la electricidad la informática la electrónica y las comunicaciones exige también una buena fundamentación matemática y el conocimiento del proceso que deseas controlar ahí tengo que ir voy puliendo generalmente estas cosas pero a veces paso y después ya quedan así es incómodo que interrumpa además de lo anterior se deriva que los sistemas de control son un área multidisciplinar y transversal a las ingenierías y a la ciencia ¿por qué digo transversal? porque agarran muchas muchas disciplinas muchas miren tengo que conocer los mecánicos manejan las matemáticas manejan la resistencia de los materiales manejan los materiales los aceros manejan la termodinámica encima de eso tienen que aprender los distintos procesos que es lo que pasa con los ciclos etcétera etcétera tienen que aprender computación tienen que aprender a programar ¿no? entonces son varias varias especialidades que están ahí inmersas sistemas de comunicación o sea miren me estoy metiendo con con la informática me estoy metiendo con los temas de comunicación además de lo otro que tenemos como materias que estructuran tu formación profesional sistemas de control de lazo abierto miren los sistemas de control tengo esta es el famoso set point arranco un ventilador y le pongo una determinada velocidad y entonces ¿qué es lo que hace? el controlador ve esa esa ese limitador esa resistencia que va a hacer circular la corriente y me va a poner en funcionamiento al motor el motor va a llegar a una velocidad y ahí me va a mantener y eso va a actuar sobre el sistema el sistema va a ser un cuarto donde vas a hacer circular aire te va a bajar la temperatura pero te va a hacer circular aire y entonces vas a sentir una sensación de frescura no baja la temperatura lazo abierto miren tengo la señal que entra y tengo la señal que sale vamos a mantener este mismo sistema y a esto le vamos a agregar otros componentes más para tener los sistemas de control de lazo cerrado en este esquema se pueden reconocer tres bloques el controlador el accionador y el sistema ¿qué hace el controlador? está encargado de recibir la señal de referencia y convertirla en una señal consigna para que el sistema alcance la referencia de ese el accionador es el encargado más me animo a dejarlo el actuador el accionador y denominarlo como actuador tus manos para en un auto para poder manejarlo al volante él es encargado de convertir la señal de control en una acción sobre el sistema entonces ¿qué es lo que estoy haciendo con ese volante? de repente estoy abriendo y cerrando una válvula que es algo equivalente una resistencia calefactora o del sistema de potencia en un servomecanismo el accionador sería el conjunto de elementos y el motor que van a moverme el mecanismo ¿por qué el servomecanismo es importante? bien interesante porque generalmente juegan con válvulitas y entonces en función de la mayor o menor apertura se crean fuerzas y esas fuerzas hacen actuar la válvulita de apertura y cierre entonces con 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 cocientes de 4 a 20 miliamperios conseguimos mover los sistemas el sistema llamado también plata es aquello que se desea controlar en un horno lo que se desea controlar es la temperatura en un servomecanismo el sistema se ve al motor y la posición que se desea controlar control del lazo abierto entonces viene la señal de referencia al controlador y el controlador le dice continúe con el proceso es muy simple muy sencillo entonces ¿qué tengo? defino la temperatura deseada en un horno y voy a actuar sobre un control que va a ser la válvula reguladora pero fíjense ¿qué es lo que estoy haciendo? en una en una cocina opero la llave ¿y qué estoy haciendo? es una válvula reguladora que me va a permitir un caudal de presión del gas que entrando en un uso me va a producir un incremento de temperatura el actuador va a ser el quemador y la celida va a ser la temperatura generada lazos abiertos se caracterizan por ser sistemas sencillos son sensibles a las perturbaciones las pérdidas cuando suceden son tangibles las percibes muy rápidamente la precisión depende de la calibración el agujerito de la válvula de gas en función de cuán es el orificio me va a permitir pasar un caudal másico del gas y entonces es distinto el orificio para una garrafa que para gas natural ¿por qué? porque obviamente que son presiones diferentes la presión del gas natural es más baja y entonces tengo qué es lo que hacen con las valvulitas mediante unos escariadores abre más pero una vez de que esa valvulita la convertiste para gas natural ya no sin y entonces ¿qué es lo que tienen? tienen unos escariadores calibrados para dejar en un determinado diámetro esa valvulita una vez que la has cambiado de gas natural al gas perdón de gas del GLP de la garrafa al gas natural esa valvulita no sirve para que tu cocina vuelva a trabajar con gas con GLP con gas de garrafa sale mucho en puelas tengan cuidado con lo que van a hacer la señal de sablera no se compara ¿han visto? tengo la señal de entrada ¿dónde está? a ver a ver aquí ¿no? acá el RT tengo la señal de entrada tengo la señal de salir miren son funciones del tiempo estamos acostumbrados a ver la derivada de Y respecto de X ¿sí? aquí ya no es Y ni ni X son funciones del tiempo son funciones analógicas que están describiendo una determinada trayectoria a estos sistemas son los que son importantes entenderlos para poder analizarlos y encontrarles su aplicación con funciones del tiempo son a eso denominamos con funciones analógicas una velocidad una aceleración es la variación de la temperatura son funciones analógicas ahora van a entender la magia que vamos a hacer ¿por qué digo magia? ya van a ver sistemas de control ¿dónde los utilizan? en microondas control de potencia del calefactor eléctrico tengo como la cantidad de calor tengo una resistencia o dos resistencias que puedo colocarlas en paralelo quiero poco quiero mucho control de la intensidad de luz a través de una resistencia produzco una cantidad de corriente que va a circular y entonces en función de esa cosa cuanto más cuanto es mínima la resistencia más corriente y la corriente más iluminación entonces lo mismo que el volumen control del nivel de sonido igual un controlador de lazo abierto es un temporizador se instala en una puerta en el apagado de un automático de una caldera en un horno etcétera etcétera son tiempos en el sistema con lazo abierto se puede controlar para que el sistema recibe el accionamiento pero no se puede controlar el punto en que se encontrará el sistema controlado quiero saber en qué punto está en ese momento no sabemos en cambio el sistema de control de la sociedad es lo mismo que lo anterior el controlador accionado del sistema solamente que a esta señal analógica de salida capturo la información por medio de un sensor y esta señal de este sensor tengo que convertirla en unidades para poder compararlas con este señor y aquí es donde vamos a entrar y interpretar lo que hace el transductor y además lo que tiene que hacer esa señal convertirla en digital para poder compararla y para que pueda trabajar el controlador pero entonces el control automático es este régimen el sensor el controlador y esta comparación y luego esa señal digital sale a un accionado y luego al sistema pero jóvenes aquí tenemos que hacer el esfuerzo de entenderlo el sensor como sensor percibe la variación sí pero el sensor como tal no es suficiente porque tengo una función analógica es una función en el tiempo que para poder controlar no es suficiente entonces ¿qué tengo que hacer? este sensor tengo que agregarle una segunda etapa ese sensor sí la voy a convertir en una señal discreta entonces fíjense cuando tengo cuando tenga un controlador entradas analógicas entradas discretas y salidas pero el sistema una vez que la señal analógica la he convertido en una señal normalizada de corriente de tensión aquí es donde puedo ahora sí hacer magia esa señal analógica la he convertido en una señal discreta que va a ser 5 0 o 5 o 4 a 20 miliampere y esa es se vuelve una señal eléctrica normalizada y entonces ahora sí miren la señal la señal que teníamos con una sinosoide o un cosenozoide es la misma solamente que tiene un retardo puedo ver los pulsos y en función de los pulsos si voy a poder ver de que lo voy a poder digitalizar y la digitalización es una función matemática que el hombre la inventó la descubrió entonces ahora sí tengo una señal digital que le he dado con el set point a cualquier proceso y voy a poder comparar esta señal de salida acá por eso es importante la digitalización mis queridos alumnos y tienen que entender nuestro proceso una vez que está digitalizado ahora sí el controlador solamente trabaja con señales digitales con los bytes y ellos procesan esa información muy rápido y entonces qué sucede sucede de que acá la señal digital la tengo que convertir otra vez en una señal analógica para que se convierta en movimiento en movimiento de un motor o de un cilindro que me permita un desplazamiento un movimiento de desplazamiento o un movimiento de rotación que actúe sobre el sistema ah entonces qué es un sensor el sensor es el transformador de una energía en otra que lo que quiero es esta señal analógica convertirla en una señal digital una otra forma de energía y cuando estoy entrando en el actuador y el accionador actuador esa energía digital otra vez la estoy convirtiendo en una señal analógica por eso es que sale en señal analógica nos vamos a ver al final los componentes que les estoy definiendo acá pero tienen que empezar a entender esto aquí está el secreto porque después es fácil programarlo es fácil entenderlo pero además aquí hay unas funciones hay una ecuación esto va a funcionar gracias a una ecuación diferencial que tenemos que analizar tiene que ser lineal este comportamiento porque si no es lineal no sirve jóvenes y la anilianidad es una propiedad matemática que tenemos que descubrir allí en la álgebra lineal y también en todo lo que hacemos con el sistema diferencial y todo se vuelve lineal es decir de que voy a tener una matriz cuadrada n por n donde solamente me interesa la diagonal principal porque los otros elementos es decir si quieren todavía puedo pensar en la matriz identidad o si quieren tengo la matriz identidad más toda la parte superior y todo lo de abajo cero y entonces allí voy a poder entender el concepto de superposición entonces miren los requisitos de que podamos utilizar el modelo matemático una ecuación diferencial lineal y tenemos que entenderlo al concepto de la idealidad ya lo vamos a ver más adelante vamos por partes pero esto esto es lo que se tiene que empezar a dar cuenta que es un sistema de control este sistema de control soluciona el problema de los sistemas de lazo abierto que dependen de las condiciones ambientales entre otros también de las perturbaciones que pueden ser del sistema o exteriores si son del sistema las jodidas son las las perturbaciones externas condiciones ambientales ruidos que perturbación asocian como ruido el nombre del lazo cerrado proviene de la señal de salida que pasando por el sensor si vuelve al lazo de control empezó acá a la salida empezó con le diste arrancaste el proceso de control voy a pensar un aire acondicionado 31 grados 31 grados comparo con el 21 hay una diferencia continúa 31 28 sigue sigue 25 20 ajá aquí el control se vuelve cero y entonces el controlador para miren que fácil es y entonces vuelve sumamente confiado sistema de control del lazo cerrado miren tengo la realimentación lo difícil es esta señal si esta señal puedo compararla con esta miren aquí es donde se hace magia con los sensores y la adaptación de esa señal a la expresión digital un control del lazo cerrado alimenta controlador con una señal de error el cual es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación que puede ser la misma señal de salida a fin de reducir el error y llevar la salida al sistema a un valor conveniente muy sencillo los elementos del sistema del lazo cerrado son los mismos que los sistemas del lazo abierto con dos nuevos elementos la bifurcación y la comparación la bifurcación y la comparación el sensor mide el estado de la variable controlada en los sistemas temperatura posición humedad etc permite conocer el estado y corregir desviaciones para conseguir la respuesta deseada hay sensores que te miden todo hoy en día el comparador representado por un círculo su función es comparar la señal de referencia de entrada con la señal de realimentación h sub t con el objetivo de calcular el error que existe entre la respuesta de cierre y el estado real del sistema y entonces me lo puedo ver qué es lo que está pasando con ese sistema de control en el lazo abierto no a partir de ese error el sub t se puede conseguir llevar el sistema al estado deseado independientemente de las condiciones ambientales y aquí está mejor ya el ht lo estoy trayendo y poder compararlo pero cuidado ¿no? esto si estoy controlando velocidad aquí de repente puedo controlar velocidad pero si de repente esta señal ya es digital ah no tengo que avanzar en esa dirección y entonces ¿qué tengo? edt en las referencias es el estado que se desea alcanzar en el sistema edt es el error es la diferencia entre esta señal y la y la salida con con la de alimentación ¿sí? el c sub t es el control es la señal que genera el controlador que en realidad el controlador es todo esto ut la señal ut es el accionamiento es la acción que ejerce sobre el sistema para para el controlador y dt es la salida en el estado real que alcanzó el sistema y el hdt es la alimentación y después al final vamos a hacer el álgebra del bloque si van a ver qué cómo los podemos analizar todo esto sistema de control de la sociedad miren el controlador el comparador el amplificador el actuador y ahora ya estoy utilizando la palabra transitor ¿por qué? porque esta señal miren no puede ser son las 8 de la noche 7 y cuarto un atrevido compañero de ustedes quiere que los reciba bien entonces tengo el actuador tengo la salida una función del tiempo la capturo aquí el generalmente el sensor y el transductor ya es una sola etapa o sea ya saco el la señal para poder comparar pero solamente el transductor quiero ir por partes sensor y transductor eh hoy en día está junto sí pero qué es lo que me está sacando me está señal sacando una señal eléctrica normalizada pero eso todavía tengo que digitalizarla para poder compararla con el sector si hay una y por qué fíjense hay una realimentación negativa porque si fuera positiva positivo no habría error y esto se incrementa y se va arriba el 99.99 de los problemas de control automático se utiliza estos sistemas con la alimentación negativa el diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado donde se tiene una entrada de referencia cuando esta señal entra al sistema el controlador comienza a comparar la señal de salida con la referencia en la salida esta señal la convierto la manipulo y aquí todavía va a aparecer otro componente todavía está incompleto entonces ¿qué es lo que sucede? miren este es un sensor un RTD detector de temperatura por resistencia son los más utilizados entonces con este estoy sensando la temperatura en el horno traigo y lo llevo a un controlador el controlador se los conoce como proporcional integrador derivador los famosos PID entonces tengo por otro lado el sistema que es seteado quiero que trabaje a 300 grados de temperatura entonces con el sensor muy comparo y luego tengo una señal de salida que me va a ir a la válvula y esta válvula lo que va a hacer va a ser abrir cerrar ¿para qué? para que el flujo de gas pase por esta válvula de control y me incremente o disminuya la temperatura que va a ser registrado por este y entonces otra vez le dirá al controlador oye ya está la temperatura ya ya no abras más la la válvula y dejar que se establece la temperatura una vez que esté estabilizado trabajamos con el horno y se produce el proceso que queremos producir en este horno el actual es un dispositivo que transforma la energía hidráulica neumática o eléctrica y se realiza una función que genera un efecto sobre el proceso estos actuadores son generalmente hidráulicos pueden ser los servitos pueden ser neumáticos sí cilindros pueden ser motores fíjense hidráulica neumática o eléctrica estas tienen mucha potencia estas no tienen tanta potencia estas tienen necesitamos equipos auxiliares compresores y como son a pistones se producen desgastes y el otro problema es como es neumático el aire tiene humedad y la humedad le va a deteriorar los cilindros corrosión eléctrico de los motores que gira entonces dependiendo que es lo que queremos este sistema de acto eléctrico a través de los motores es una buena solución pero también tenemos que pensar en este hidráulico el neumático se usa sí y se va a seguir usando también pero dependiendo el proceso tenemos que pensar en que tienen los sellos los ovinrín tienen como se producen desplazamientos tienen juegos etcétera etcétera entonces tenemos que tener elementos de reemplazo y también en estos cero porque tanto tanto o variar se producen desgastes porque el sarbo va a actuar sobre un cilindro generalmente existen distintos tipos de actuadores según el tipo de señal de control que se emplee eléctrico la señal de control es energía eléctrica hidráulica neumático la señal es aire y hidráulico la señal de control es aceite mineral a veces este aceite mineral es el mismo aceite de lubricación y a veces es diferente son aceites especiales transductor dispositivo que transforma presión temperatura dilatación humedad etcétera señal analógica en otro tipo de señal el dispositivo toma las variables de entrada y a la salida produce una señal eléctrica corriente y voltaje normalizado 0 a 4 perdón 0 a 20 miliamperios y 0 a 5 voltios y por eso es que la electrónica tiene muy buena aceptación cada vez porque cada vez estamos bajando los voltajes los traductores se clasifican por sus funciones la función en función de las características estructurales directos se instalan directamente donde la variable se va a medir indirectos se sitúa alojado del punto de medición pero necesitan los sistemas de comunicación mediante la línea de transmisión con la variable que deseamos medir en función de su comportamiento activos y pasivos los activos los traductores activos son aquellos que no requieren el suministro de energía para poder operar en cambio los pasivos necesitamos una energía externa para poder requerir el suministro para poder operar es bien importante activo pasivo las termocumplas por ejemplo son activos el control del lazo cerrado es imprescindible por las exigencias del proceso un proceso complejo no es posible controlar con una operación operadora esto ya pasó una producción continua exige instalaciones complejas supervisar un proceso complejo requiere de atención especializada de forma permanente el operador pierde el control de acción oportuna por transancio por fatiga o descuido una cosa es el cansancio y la fatiga es ese cansancio repetitivo que te lleva a una fatiga y obviamente como consecuencia viene un descuido cierra los ojos y vuelve a la planta riesgo para el proceso instalaciones y el personal hay un problema hay un riesgo para la máquina puede ser una consecuencia mayor porque implica las instalaciones y en las instalaciones si hay algo operador pues también se puede sufrir su pérdida las características de la automatización son sistemas complejos con abundante cantidad de parámetros a controlar la salida se compara con la entrada que afecta directamente al control del sistema tiene características del reto alimentación fíjense es importante que se alinee que tenga realimentación que tenga sistemas de comunicación wow estable la perturbación y variaciones internas es decir tenga un comportamiento que el cambio de temperatura no tiene por qué afectarte a tu a tu área condicional o la lluvia de esta tarde no tiene por qué afectarte al rendimiento de tu área condicional genera datos e información esto es importante estos sistemas de control generan datos y genera información esos datos que se van almacenando en las bases de datos que van a ser los que me van a generar una información valiosísima para darme cuenta qué son los problemas que se han ocasionado y cómo puedo evitarlos se hacen análisis de fallos se hacen análisis de eventos etcétera etcétera y miren ahora sí miren tengo el setpoint el punto de comparación tengo el controlador tengo el actuador tengo el proceso pueden venir las perturbaciones externas y tengo la señal de salida y ahora sí miren ha entrado un tipo de señal y está saliendo otro tipo de señal pero esta señal tengo que capturarlo ya no ya no ya no estamos hablando del sensor sino ya estamos hablando del transductor que me está sacando una señal normalizada para poder compararlo sigamos describiendo este esquema dada la referencia setpoint en inglés el valor de la variable de salida se compara con la referencia de lo que resulta la señal error el error es la referencia menos la salida es decir la señal que estoy capturando para poder compararlo al ingreso esta señal es usada por el controlador para calcular la acción de control que es enviada al actuador que incide directamente sobre el proceso el actuador incide directamente sobre el proceso porque el proceso es el que me va a dar la señal de salida por ejemplo el actuador va a ser la herramienta y la máquina que están que están trabajando sobre un eje por decirles algo ¿sí? pero a ver entonces el proceso o planta que también le llaman va a ser el proceso de de la máquina y la herramienta que está realizando hasta que llega a un determinado valor donde dice ok acá hasta aquí llegamos y vuelve las pelotas viene la señal y todavía no estoy en las medidas adecuadas y entonces registra un error y el controlador le dice siga operando hasta que llega un valor que compara con este que está dentro de las tolerancias y los límites y dice pare y ese eje salió perfectito y entonces ¿cuál es la diferencia? si esto lo hago manual estas dimensiones van a estar dentro de la tolerancia porque no va a ser lo mismo entonces estas estas piezas que salen de un proceso automático son pues todas prácticamente están con una mejor sensibilidad a tener el mínimo la mínima desviación bien describiendo este esquema dada la referencia se pone en inglés el valor de la variable de salida se compara con la referencia de entrada y define el error bien la variable de salida es medida por un sensor primario y es transformada en una señal físicamente compatible con la referencia del transductor se observa en la figura que la variable medida es llevada hacia atrás y es comparada con la referencia de donde surge el concepto de retroalimentación o retroalimentación negativa como FIBAC la idea de medir la variable y argumentarla para efectuar la comparación es el objetivo de todo sistema de control que es saber cuán alejado estamos del valor deseado en teoría todo el sistema de lazo abierto puede convertirse en lazo cerrado sin embargo las limitantes del sensor ya que no siempre es posible detectar la salida del proceso entonces ¿dónde voy a colocar ese sensor para percibir esa señal de salida? las características de los temas de lazo cerrado son aumento de la exactitud del proceso reduzco las tolerancias sensibilidad reducida a las perturbaciones y si la perturbación es muy grande directamente los sistemas de protección de la máquina van a producir la parada efectos reducidos de no linealidad y distorsión reduce la inestabilidad es un comportamiento es una armonía en otras palabras miren 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 como están trabajando en ese proceso miren el grado de limpieza wow automatización del griego antiguo auto guiado por uno mismo es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias y o procesos industriales sustituciendo a los operadores humanos el alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que provee a operadores humanos mecanismos para asistirlos a los esfuerzos físicos del trabajo la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental del humano es más amplia que un mero sistema de control que abarca la instrumentación industrial que incluye los sensores y transmisores de campo los sistemas de control y supervisión los sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de planta o procesos industriales miren había sido más complejo aún definir la automatización les voy a agregar un esquema que lo tengo por ahí que pensé que lo había terminado de acuerdos porque me interesa que este proceso dejarlo lo más claro posible les voy a poner un complemento que no pero vamos a analizar el próximo lunes cuando empecemos la clase y a continuación se los voy a enviar es lo tengo yo todo lo tenía en mi mente pensé que lo había incluido pero lo he puesto por otro lado bien señor ahora ya saben a dónde se han metido la famosa automatización y ahora sí se pueden dar cuenta cuál es la expectativa que pueden tener cada uno de ustedes con el tema de la automatización está de más decirles que la automatización jóvenes es indispensable hoy en día para cualquier rama de la ingeniería imagínense lo que una muchachita de creo que segundo semestre de materiales primer año de universidad está ya pensando en la neurociencia el día viernes de la semana que pasó hubo una niña que le dio una tesis de grado sobre la hidro oxiopatita que es eso wow ignorante yo no sabía pero había sido ya se han metido en los temas de la biología y grande ha sido mi sorpresa cuando no he conocido el tema he tenido que buscar el tema en internet para poder entenderlo el el trabajo y el proyecto de esta niña es interesante está apareciendo bueno en realidad es un es un material que se lo que lo genera el propio cuerpo porque es la forma de producir calcio para los recursos y yo creo que es un buen trabajo que va va a permitir dar mejor calidad de vida a los humanos va a poder ser utilizado para los dientes va a poder ser utilizado para prótesis va a ser poder utilizado seguramente en en el futuro regenerando tejidos óseos es muy ambicioso y entonces ¿a qué vamos? a tener mejor calidad de vida bien jóvenes ¿tienen alguna pregunta? ya los he metido en la automatización les pido por favor encarecidamente que los la materia la sigan conforme la voy dando no busquen presentaciones anteriores porque voy modificando las cosas voy modificando voy actualizando conceptos voy mejorando muchas cosas entonces no es lo mismo lo del año pasado lo del semestre que ha concluido en febrero y ahora en fines de marzo estamos viendo el mismo tema con otro enfoque así que les pido por favor encarecidamente que estén en concentración lo segundo que les voy a exigir es si vienen después de 15 minutos ya no entran ya no entran porque lo único que me hacen es sacarme de mi de mi pensamiento sacarme de mi reflexión y y no me gusta me incomoda me disgusta y además un tipo tan tonto como el que está en la pantalla queriendo entrar a las siete y media de la noche si trabajas hijo es un problema tuyo no mío también estoy haciendo mi trabajo déjame déjame y respetame lo que estoy haciendo respétenme lo que estoy haciendo es una falta de total entonces les pido por favor encarecidamente sabes que no te hagas problema te voy a vas a recibir las presentaciones estudiar y vení y rendí y si sabes te voy a probar y si no sabes te voy a aplazar por más de que vengas a las clases lo siento es tan simple como es cuando yo estudiaba no me podía les devolver en mi cabeza para que yo estudie lo que es peor todavía les voy a decir yo cursaba mis materias rendía mis espaciales me habilitaba para la 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 la